Gracias, muchas gracias por continuar con nosotros y ahora quiero hablarle a mis amigos que hacen envíos a Venezuela y que el envío a Venezuela puede ser desde una medicina, puede ser una caja de mascaritas para que la gente se proteja y tome las medidas de bioseguridad, pero también puede ser una maquinaria, también puede ser insumos, alimentos, lo que sea para nosotros es importante. Cuando hablo de nosotros, les estoy hablando de Aguacate Express, porque Aguacate Express, su carga es importante, somos líderes en envíos marítimos y en envíos aéreos, además hemos dispuesto de oficinas en varias zonas de los Estados Unidos para servirle mejor. Aquí en el sur de la Florida estamos en Miami-Dade y estamos en Broward, en la Florida Central estamos en Orlando y en ciudades vecinas, pero en el resto de los Estados Unidos, usted puede buscarnos también en Boston, en Filadelfia, en New York, en New Jersey y ahí le estaremos esperando para brindarle nuestro mejor servicio. Ya lo sabe, New York, New Jersey, Boston y Filadelfia, también en Miami-Dade y en Broward, en la Florida Central, entre a nuestro sitio en internet, www, nuestro sitio en internet Aguacate Express y allí puede encontrar las direcciones de nuestras oficinas receptoras. También puede entrar en nuestros usuarios en las redes sociales, arroba Aguacate Express para que se entere de nuestras promociones y usted pueda enviar desde la comodidad de su casa o de su oficina. Y esta es la dirección, aquí en el sur de la Florida, aquí en Miami, el 6510 Northwest 84 Avenida y el teléfono importante, el 305-988-1789. Les estoy hablando de Aguacate Express, envíe más y pague menos con Aguacate Express. No importa el tamaño de su carga, nosotros somos igual de cumplidos porque ese es nuestro compromiso con nuestra clientela. Bien amigos, vamos a continuar nuestro segmento de conversación y ya tenemos a nuestro segundo invitado. Con él vamos a hablar un poco de todo lo que está ocurriendo en Venezuela y bueno, también vamos a recordar un poquito de lo que fue la efemérides del día de ayer, del 11 de abril. Son las 8 y 27 minutos de la mañana, miren, a esta hora, hace 19 años, las calles de Venezuela estaban tranquilas. Nadie preguntaba por Chávez, está Chávez, la gente sabía que... ¿Por qué? Porque Lucas dijo, se la he solicitado y la gente se lo creyó. Y la gente además, miren, las acciones en la bolsa subieron. La gente estaba contenta, salimos de esa sinvergüenza. Por supuesto, militares, militares, estaban con todo. Bien amigos, para mí es un placer recibir en el programa a José Vicente Carraquero, profesor universitario, analista político, además lo más importante, gran amigo de esta casa y de este servidor y me complace mucho tenerlo en el programa. José Vicente, gracias por acompañarnos, muy buenos días. Buenos días, Carlos, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por disponer de estos minutos para conversar con la audiencia. Bueno, inicialmente, por supuesto, quería que habláramos del comportamiento del régimen y de lo que ha sido toda esta puja para poderlos obligar a que entren en un sistema que le permita vacunar al pueblo venezolano. Pero siendo la fecha en la que estamos y siendo tú una persona con el conocimiento y el análisis político que te conocemos, no quería dejar pasar la efemérides del día de ayer y la del día de hoy, que los venezolanos recordamos con… y no se trata, y quiero aclararlo, porque mucha gente ya está recordando que una vez salieron de Chávez. No, es que es importante que la gente sepa que ese complejo político que le quiso inyectar el régimen a los venezolanos del golpe de Estado, del golpismo, de los golpistas del once y de que cada once tiene su trece y toda esa pajoleta loca que no sirve para nada, hay que darle a la gente la versión que es. Y me gustaría, por lo menos, tu lectura en el tiempo. Sí, lo primero que hay que decir, Carlos, es que las dictaduras no son sujetos de golpe de Estado. Esto es importantísimo. Cuando una dictadura es derrocada, tú estás imponiendo un sistema de libertades, tú estás imponiendo nuevamente la democracia, tú lo que estás haciendo es rescatar el sistema para los venezolanos, estás haciendo justicia, no hay un golpe de Estado, sobre todo en momentos como el de ahorita, donde Maduro ocupa el poder, ocupa al estilo español, se metió en Miraflores y no quiere salirse de ahí. Ahí Maduro no es una persona sujeta de golpe de Estado, salir de Maduro es una obligación constitucional prevista en aquel famoso artículo que siempre sacamos a reducir y que, de alguna manera, sería devolverle a los venezolanos un sistema de libertades, devolverle a los venezolanos salir de este patético Estado que estamos viviendo y que implica tantas muertes como estamos viviendo, tantas salidas del país como estamos viviendo y una calidad de vida que ya entra en comparación con los países más pobres del hemisferio como Haití o Honduras, pero más Haití que Honduras, lo cual quiere decir que el no haber podido mantener, y ahí vamos entonces al 12 de abril del 2002, el no haber podido mantener una actitud unitaria, acordada, una actitud alrededor de la cual todos los venezolanos nos amalgamaron, fue lo que llevó al traste, a una acción del pueblo exitosa, porque los que salieron a la calle fueron los venezolanos, recordamos aquellas marchas gigantescas, también recordamos a los delincuentes del chavismo disparándole al pueblo y aún así fue posible sacar a Chávez del poder, sacar a una persona que no era un representante de la venezolanidad, era más bien un agente extranjero, tal cual como es Maduro en este momento, un agente de un gobierno que se ha hecho de Venezuela con la anuencia de estos traidores a la patria que en este momento culpan el poder de Venezuela. Sí, yo creo que has hecho un extraordinario resumen y creo que Hugo Chávez, de las pocas veces que dijo la verdad, fue cuando posterior a esa fecha dijo ahora yo no soy el mismo Hugo Chávez del 11 de abril, quiso decir con eso ahora no me van a sacar de aquí y si me sacan, me sacan muerto, como en efecto se murió y así fue cuando dejó de gobernar. Ahora bien, vamos a hablar de varias cosas, quisiera que en esta primera parte nos dieras tu lectura de lo que está ocurriendo o de lo que ocurrió en Ecuador. Para muchos una sorpresa, pensamos que el péndulo se estaba yendo hacia la izquierda, así lo denotaba la primera vuelta, así lo denotaban algunas encuestas, por ahí salió Correa a dar unas patadas de ahogado y a decir que se trataba de un fraude, etcétera, etcétera, pero ya el propio candidato perdedor, el señor Arauz, reconoció y felicitó al presidente Lazo. Me gustaría tu lectura. Sí, bueno, y también Correa más tarde en un Twitter cogió mínimo, como dijo, bueno, nuestras cuentas no estaban bien sacadas. Eso quedó en evidencia con los resultados. Carlos, lo que es cierto es que la izquierda se presentó dividida en Ecuador, de ahí que Pérez fuera el tercer candidato en discordia, y esa gente muy maltratada por Correa, por cierto, los indígenas fueron muy maltratados por Correa durante su gobierno, sacaron su factura. Entonces, la gente dijo, entre volver al Correísmo y seguir tratando de una manera distinta de hacer las cosas, vamos a seguir tratando de una manera de hacer distintas las cosas. Y lo que Lazo tiene que tener en cuenta, en un país que todavía tiene un cierto grado de inestabilidad política, es que los votos que él sacó son sus votos, más los de la gente que no querían al otro candidato. Y eso, si él lo tiene en cuenta y hace un gobierno amplio y hace un gobierno incluyente, va a ser muy bueno para Ecuador y va a ser muy bueno para él, porque hay que recordar que en Ecuador es posible reelegirse por cuatro años más. Y eso es una cuestión que se tiene que comenzar a trabajar desde este momento. El rechazo al Correísmo es una cuestión importante y tiene mucho que ver con las implicaciones, con las denuncias de corrupción que se hicieron contra el mismo Correa y la forma como Correa ha manejado estos escándalos, con el aspaviento y una especie de altivez moral que no le corresponde. Eso, por supuesto, produce mucho rechazo en la mayoría de la población, tal como queda demostrado con los resultados electorales. Lo cierto es que durante los próximos cuatro años nos hemos quitado la preocupación de un gobierno populista, de un gobierno satélite, como se llama ahora, de Puebla, y estamos más bien concentrados en ver que Ecuador pueda salir lo mejor posible de la pandemia, que lo ha afectado demasiado y pueda retomar el curso del crecimiento económico, que es lo que están buscando todos los países latinoamericanos en este momento. ¿Tiene su influencia lo que acaba de ocurrir en Ecuador, en lo que pudiera ocurrir en Perú, dadas los resultados de 18 candidatos en una primera vuelta? ¿Tiene su influencia, según tu entender? Claro, lo que pasa, Carlos, es cuando tú tienes procesos electorales que cuentan con balotaje. Entonces la gente lo que hace es decir, bueno, que el pueblo decida, ¿no?, de alguna manera, y el que tenga mayor cantidad de votos pasa a la segunda vuelta. Cuando tú sumas los votos de lo que es en la derecha, la centro derecha, los conservadores en Perú, te vas a dar cuenta de que tienen muchísimos más votos que el señor Castillo, entonces ahí yo creo que ya la suerte es fechada. Es decir, yo no veo, salvo que se haga una campaña mágica o que los otros metan la pata muy feo, yo no veo la posibilidad de que la izquierda llegue a gobernar el Perú a partir de julio de este año. Por supuesto, uno no debe cantar victoria, más bien hay que trabajar en ese triunfo, un triunfo que nos conviene a nosotros como venezolanos. Fíjate que el lazo, volviendo al caso de Ecuador, es un aliado de Guaidó y eso es muy importante para el caso venezolano. Necesitamos también que Perú se mantenga del lado de los aliados de la causa venezolana, porque, bueno, estas cuestiones han demostrado tener una influencia muy importante, sobre todo en escenarios como la Organización de Estados Americanos o la misma conformación del Grupo de Lima, a la que la gente no le da el debido peso. Pero sí es cierto que cuando dicen que las sanciones no han tenido efecto en Venezuela, no están calibrando las cuestiones en su justa dimensión. Lo primero que ha pasado en Venezuela es que el señor Maduro ha tenido que desmontar el sistema de control económico que había en el país y ya no es capaz de generar presiones sobre la población como la generaba antes. Y lo que hace es una impresión loca de Bolívar, es que la gente sabe que lo que hace es contribuir más con la educación. Bien, te voy a pedir, por favor, José Vicente, que nos esperes un momento en línea porque nos corresponde hacer la pausa de la hora y al regreso que nos adentremos en Venezuela. Es decir, ha habido una campaña internacional, nosotros en EBTV también hemos diseñado nuestra campaña con los venezolanos en el exterior presionando al régimen para que permita el tema de las vacunas, de la vacunación generalizada. Aparecieron unos recursos por ahí y se dice que Maduro pagó el 50% para que lleguen las vacunas a Venezuela. Pero también ya tenemos información que van a llamar a aquellos que pertenezcan al sistema patria. Es decir, hay que seguir haciendo presión porque va a seguir haciendo un uso político, discriminatorio y egoísta y conveniente para él del tema de las vacunas. Quiero que lo analicemos porque ¿qué debe hacer entonces la Asamblea Nacional Legítima? ¿Qué debe hacer el gobierno interino? ¿Qué pasa con la tan ansiada unidad que los venezolanos estamos esperando? Al regreso amigos con nuestro invitado, el politólogo José Vicente Carraquero. Y enseguida regresamos.